Hoy te canto a ti, reino de la inspiración Me cambiaste la vida, no se me olvida Y hago las estrellas tuyas a solas Con el ritmo de las horas Hoy te bailo a ti, bachata con inspiración Sensual como ninguna, tan solo hay una Tuviste ser de enero, arena pura ¿Quién devuelve la cordura? Volveré a sentir la soledad de mí Sigo muestra del camino por donde me hace vivir Hablé un sensual, uno de amor Que no exista espaciadamente Tu cuerpo y yo semezca el sudor Vamos descubriendo Hablemos el sol, uno de amor Que no exista espaciadamente Tu cuerpo y yo semezca el sudor Vamos descubriendo Hablemos el sol, uno de amor Que no exista espaciadamente Tu cuerpo y yo semezca el sudor Vamos descubriendo Tu cuerpo y yo semezca el Gracias por ver el video.